Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Insomnia presenta todos los fines de semana Insomnia Discoteque Junto a DJ Kawas prendiendo la pista en el segundo nivel Todos los fines de semana Insomnia Discoteque Te esperamos en San Pablo 6483, Lo Prado Insomnia Discoteque Ya lo sabes, todos los fines de semana junto a DJ Kawas, vuelve a la pista